El Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, impulsa el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, así como la mejora de la gestión municipal. Señora alcaldesa, buenos días. Qué gusto saludarla. Señora alcalde, buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Aprovechando que la veo, quisiera hacerle una consulta. Claro, dígame. ¿Cómo logra que su presupuesto asignado le alcance para hacer todas las acciones que desea realizar en el año, sabiendo que su municipalidad es más grande que la mía? Ay, señor alcalde, a mí tampoco me alcanza el presupuesto. ¿Cómo podrían las municipalidades obtener más recursos para promover el desarrollo de sus localidades? Señora alcaldesa, señor alcalde, mucho gusto. Mi nombre es Don Incentivo. Y trabajo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Yo les puedo explicar uno de los instrumentos del presupuesto por resultados del MEF para que las municipalidades puedan obtener mayores recursos. ¡Claro que sí! Por favor, pasemos a mi oficina. El MEF viene impulsando el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal, o PI, que permite articular esfuerzos entre diversos sectores y los gobiernos locales. El PI otorga recursos adicionales al presupuesto anual de las municipalidades en reconocimiento al cumplimiento oportuno de determinadas metas. ¿Y qué municipalidades acceden a los recursos del PI? Todas las municipalidades del Perú pueden acceder a estos recursos. Pero, ¿todas las municipalidades debemos cumplir con las mismas metas? No. Debido a que las municipalidades son diferentes entre sí, no todas tienen que cumplir las mismas metas. Por ello, el MEF las ha clasificado en cuatro grupos. Municipalidades de ciudades principales tipo A. Municipalidades de ciudades principales tipo B. Municipalidades no consideradas ciudades principales con 500 o más viviendas urbanas. Municipalidades no consideradas ciudades principales con menos de 500 viviendas urbanas. ¿Y en qué consisten estas metas? Hay diferentes tipos de metas, pero todas están orientadas al logro de los seis objetivos. Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales. Mejorar la ejecución de proyectos de inversión pública. Reducir la desnutrición crónica infantil. Simplificar trámites para mejorar el clima de negocios. Mejorar la provisión de servicios públicos. Prevenir riesgos de desastres. ¡Qué interesante! Pero dígame, don Incentivo, ¿qué debemos saber para cumplir con las metas del PEI? Esa es una buena pregunta. Lo más importante que deben saber es lo siguiente. Identifiquen las metas que les corresponde cumplir según su clasificación, así como las fechas límites para su cumplimiento, el 31 de julio o el 31 de diciembre. Revisen los instructivos que señalan los pasos que deben seguir para cumplir con las metas. Participen en las capacitaciones organizadas por el MEF y los sectores involucrados donde se les brindará información para el correcto cumplimiento de las metas. Y díganos, ¿cómo se evalúan las metas? Culminado el plazo para el cumplimiento de las metas, los sectores involucrados evaluarán si su municipalidad cumplió o no con las metas e informarán los resultados al MEF. En función de cuántas metas cumpla su municipalidad, el MEF realizará la transferencia de recursos. Y si mi municipalidad no cumple con las metas, ¿qué pasa con los recursos que estaban previstos para nosotros? Estos recursos forman una nueva bolsa que se distribuye entre las municipalidades que sí cumplieron con sus metas al 100%. A estos recursos les denominamos bono adicional. Y una vez que el MEF nos transfiera los recursos, ¿qué uso le podremos dar? Los recursos deberán ser destinados al logro de los seis objetivos del PI, priorizando aquellas acciones que contribuyan al cumplimiento de las metas. Por ejemplo, podrían identificar aquellos elementos que atraen o expulsan la actividad económica en nuestra localidad, invertir en infraestructura adecuada o mejorar la atención en los trámites administrativos atrae la inversión privada. Por otro lado, donde hay inseguridad ciudadana o trámites muy engorrosos, normalmente hay menos inversiones, ya que no existen las condiciones adecuadas para ello. ¡Qué interesante! Se me ocurre que deberíamos invertir y mejorar el acceso a servicios de agua, desagüe y sanamiento. Y ampliar la red de electrificación rural. ¡Muy bien, señora alcaldesa! En mi distrito es prioritario trabajar en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Por ello, vamos a invertir en el funcionamiento del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, del Cuidado Integral de la Madre y el Niño. Me parece excelente, pero no se olviden de mejorar la gestión municipal. Por ejemplo, pueden implementar mejoras en el proceso de recaudación del impuesto peredial o simplificar los trámites y mejorar la atención al ciudadano. Y, don Incentivo, ¿debemos dar cuenta sobre la utilización de los recursos del PEI? Así es. Al cierre del ejercicio presupuestal, se deberá informar sobre el uso que le han dado los recursos del PEI al Consejo Municipal y al Órgano de Control Institucional OSE. Recuerden que los recursos del PEI también deben cumplir con todas las normas de la Administración Financiera del Estado. Muchas gracias, don Incentivo. Esta conversación ha sido muy interesante para nosotros. Así es. Vamos a compartir esta información con todas las áreas de nuestras municipalidades para que conozcan la forma de cómo obtener recursos adicionales por el PEI. Ha sido un gusto. Si requieren más información, la pueden encontrar en la página web del MEF, en la sección de Presupuesto Público. Hasta pronto. Ministerio de Economía y Finanzas. Con el apoyo de la cooperación alemana implementada por GIZ. Perú. Progreso para todos.